Hola a todos, bienvenidos a otro video y en esta oportunidad tengo aquí un aparato bastante curioso y se trata de un cargador inalámbrico de la marca Dodo Cool. Este aparato pues sirve para que tú cambies la habitual forma en que cargas tu teléfono de forma pues directamente a la fuente eléctrica para que lo reemplaces por una forma más inalámbrica colocándolo sobre esta plataforma. Vemos acá el dibujo donde nos muestra pues mucho mejor un ejemplo de cómo se va a cargar el teléfono con este producto. Voy a retirar este producto de la caja para que lo conozcamos más a fondo, así que quito esta cubierta y desde aquí abro esta caja, aquí podemos observar el dispositivo. Voy a retirarlo de acá para que lo observemos y a mí me parece que tiene como una forma de concha, ¿no? Pero no vayan a pensar mar en Argentina, ¿no? Estoy hablando de las conchas del mar. Vemos acá la forma y obviamente tú colocas el teléfono acá y él va a comenzar a cargarse. También cabe destacar que este dispositivo no es para todo teléfono, ¿no? El teléfono tiene que soportar esta tecnología y acá dice que soporta pues un teléfono, un Galaxy Note 5 que soporta un S6 Edge, que soporta un S7 y un S7 Edge y otros teléfonos pues que soporten esta tecnología. Así que vamos a conocer un pequeño análisis de este dispositivo para ver qué tal funciona y listo, continuemos con este video. Y bueno, aquí tenemos este cargador inalámbrico de la marca Dodo Cool. ¿Qué te puedo decir acerca de este producto? La verdad que es muy breve describirlo porque se trata de un dispositivo que tiene una sola función que es cargar un teléfono, pero te puedo hablar acerca del diseño. El diseño, como dije anteriormente, me parece que es en forma de concha. Ustedes juzgarán su diseño y tampoco sean malpensados, ¿no? Y vemos que acá en la plataforma principal, en la base principal donde se coloca el teléfono para cargar, acá pues tiene la marca del fabricante Dodo Cool y también destacó este borde o esta rueda que está acá alrededor que es de silicona. La ventaja es que el teléfono se va a fijar muy bien. Vemos que acá coloco un teléfono y él ya queda como prácticamente pegado. Otra vez lo coloco acá y vemos que queda como prácticamente pegado. Vemos que si yo giro esto hacia un lado, el teléfono es muy difícil de que se caiga, ¿sí ven? Él queda como pegado a esa banda de silicona. Y la desventaja es que como es de silicona, pues muy fácil le va a caer el mugre, no esas pelusas, el polvo se va a alojar acá y va a ser difícil limpiarlo. Acá en la parte de atrás pues podemos observar el puerto micro USB para conectar el cable para que esto comience a funcionar y comience pues a cargar. Y acá en la parte de abajo pues también encontramos una base que es la que va acá en la plataforma, en la superficie, también es de silicona y vemos que cuando esto lo coloco acá queda totalmente pegado, no se mueve, ¿no? Es difícil moverlo. Así que eso es todo lo que tengo que decir acerca del diseño y las características de este producto, así que vamos a ver cómo funciona. Y bueno, esto funciona muy fácil. Este cable que estamos viendo aquí está conectado a la corriente eléctrica y acá pues está conectado al puerto micro USB, así que ya tengo mi plataforma inalámbrica para cargar el celular. Ahora solamente hay que colocar el teléfono sobre la base y vemos lo que pasa. Cuando coloco el teléfono vemos que ¡boom! ahí comienza a cargar, ¿no? Vemos el destello que salió de la pantalla, o sea que ahí en estos momentos el teléfono está cargando. Voy a retirarlo de acá y lo voy a colocar otra vez. Vemos cuando lo coloco aparece el destello, lo que significa que el teléfono está cargando. De esta forma pues yo puedo quitar mi teléfono y cargarlo cuando desee en la plataforma inalámbrica y para esto es que funciona, o esta es la función más bien de este aparato que estamos viendo acá abajo. También cabe destacar que esto tiene una banda transparente, pero esta banda transparente alumbra diferentes colores. Puede ser de color rojo, puede ser de color verde, dependiendo de la carga del teléfono. Y como te dije anteriormente vemos que se fija muy bien al celular, esa banda de silicona, vemos que el teléfono es muy difícil de que se caiga a su resbale y de esta forma pues tú vas a cargar el teléfono de forma inalámbrica con este dispositivo. Y bueno amigos, aquí finaliza este video, el cual hace pues que tu teléfono se cargue de forma inalámbrica. Si quieres conocer más acerca de este producto, en la descripción del video está el enlace para que vayas a la tienda y conozcas más acerca de las características de este dispositivo. Si el video te gustó, apóyalo dándole like, sígueme en las redes sociales que aparecen en pantalla. Y bueno, recuerda que esto es un dispositivo para cargar el teléfono de forma inalámbrica, esto es Happy Tech. Y por favor, no se te olvide de compartir este video con tus amigos para que conozcan más acerca de este producto.